A mí en lo personal me gustaría que la mona vegana llegara a las comunidades, a los municipios, primero de Querétaro y después de otros estados, también a los barrios, porque creo que todo se centraliza en el centro, valga la redundancia, pero bueno, apoyamos a Casa Bakú, también con nuestro compa que dice la apertura de nuevos espacios, pero sobre todo espacios públicos, el mercado, las calles, los barrios, Con muchas bandas amigas, y creo que la mona vegana encajaría perfectamente en todas Con la democrática Con la democrática, con la pachedop, con quien sea Me conformo con la mona vegana Donde se pueda decir lo que se sienta Que se expresen Que se expresen, a ver quién más se quiere expresar Lejos me voy, me voy por aire o por río Pero me voy Ah, ah Ah, ah Ah, ah A cada paso va desapareciendo la ciudad Sangre y destrucción Hechicero, enemigo, con todo a cabo No va a dejar de muestres esta tierra Y todo debe cambiar El poder está hoy en tus manos Por el respeto y la paz Me voy alejando en la radio con señal mezcal Y me ha dejado en un río que desangra al puro mar Y me voy lejos Y me voy tan lejos A donde pueda llegar Y en la mente es solo una cosa nana Y el deseo que regresa Lejos me voy Lejos me voy como una espiga de trigo Lejos me voy, me voy por aire o por río Pero me voy Lejos 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 Hermano No me confundas con el tirano Yo no creo en el sacrificio humano Político de mierda Deocrático asesino Soldado imperialista Que bajo has caído No me confundas con el tirano Deocrino Si Me voy alejando en los labios de señal mezcal Y me ha dejado en el río que me lleva al puro mar Me voy lejos y me voy tan lejos a donde pueda llegar Y en la mente solo una cosa nana el deseo de regresar Lejos me voy como una espiga de trigo me voy Lejos me voy, me voy por área o por río pero me voy Lejos me voy como una espiga de trigo pero me voy Lejos me voy, me voy por área o por río pero me voy Hermano, no me confundas con el tirano Yo no creo en el sacrificio humano Político corrupto, ruega por nosotros Neocrático asesino, ruega por nosotros Soldado imperialista, ruega por nosotros Que bajo has caído Música 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 Lejos Yeah, caramba Radio Guarachos, señal mezcal La mona vegana, banda en la casa Para todos ustedes los que nos están escuchando Todavía a esta hora muchísimas gracias Lejos me voy porque ya me dejaron en el río Que me llevan al mar Carajo, caramba Por aire, por el río como la hoja del trigo